¡Bandaleros! ¡Bandaleros! ¡Vamos ... Ese es amor llega siempre a esa manera No tiene la punta Amor del completo Amor en el pasado Vente, về, 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 về Vente, về, 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 về Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así, bebé. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Pero en esos días te encuentro sin nada, lo mismo que ayer, lo mismo soy yo. No te caes la mano. Es imposible no te encuentro de verdad, pero son días me encuentro sin nada, lo mismo la gente, lo mismo si yo. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así, bebé. Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así, bebé. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Amboleya, Amboleya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¿Qué es el Gipsy? ¿Qué es el Gipsy? Yo creo que eso desménageó mucho, que met mucha ambiencia, y hay que ver todo el mundo que danse a la fin de la noche. ¿Qué es el Gipsy? ¿Qué es el Gipsy? ¿Qué es el Gipsy? ¿Qué es el Gipsy?